Hola, mi nombre es Carla Saray. Vivo en México donde hay una seguridad, donde puedo salir a un bosque y ya no hay basura, donde todos nos respetamos mutuamente, donde puedo platicar con otra persona sin tener algún miedo. Vivo en un mundo donde ya no hay contaminación, en donde los ríos, los lagos y las playas son lugares de nación. Vivo en un mundo donde los coches vuelan. Vivo en un mundo...